¿Qué es la ilusión? Esa es la ilusión, estamos haciendo todo el esfuerzo para poder llegar a la final y bueno, ojalá que podamos coronar el año con una final. ¿Cómo lo viste al partido? Bien, bien, la verdad que muy trabajado, muy peleado, la cancha da para eso, así que bueno, pudimos ser certeros en el área rival y bueno, ahí está la diferencia. Bueno, ¿qué has notado en este grupo que estás manejando? ¿Dónde están las claves de este juventud puntero? Y son buenos jugadores y lo único que falta es que ellos mismos se convenzan de lo que son capaces de hacer y bueno, hay que demostrar, aparte porque estamos en Juventud Antoniana de Salta, que es uno de los más grandes del norte argentino, y jugar con la camiseta es a cuesta y ellos se tienen que acostumbrar a jugar bajo presión. Recién me decía mi compañero que hace mucho que Juventud no juega una final y bueno, estar en la final y poder ganar, salir campeón del torneo anual también es un desafío para ustedes, ¿no? Todavía no llegamos, primero vamos a llegar a la final y vamos a hacer el esfuerzo y después hablamos de la final, la ilusión está intacta.